Y bueno, ahora haciendo la tarea de fiscalización y en breve para votar ya también. Así que bueno, haciendo lo que tenemos que hacer, cubriendo todas las mesas para poder asegurarnos que la elección sea transparente, fiscalizando como toda la militancia de nuestro partido. ¿Recorriendo las escuelas? Sí, sí, totalmente, asegurándonos que estén todas las boletas a la hora de la apertura del cuarto oscuro y bueno, con la expectativa puesta en lo que va a suceder hoy. ¿Y dónde va a esperar el resultado de las elecciones? Bueno, nosotros esperamos el resultado de las elecciones en nuestro local, en Belgrano 260, y vamos a estar todos los candidatos y con toda la militancia esperando el resultado de las elecciones.